¿Quiero hilos tensoras para quedar así? Esa era la expresión de muchos pacientes hace 3 o 4 años cuando se pusieron de moda los hilos espiculados de polidoxanona. La polidoxanona es un material con el que se fabrican los hilos actuales y es un material de sutura quirúrgica reabsorbible. Se pusieron muy de moda porque era una técnica no quirúrgica que prometía tracción importante en los tejidos. Hoy día creo que estamos en la justa medida de qué es lo que hacen estos hilos. Los hilos de polidoxanona vienen de dos tipos. Espiculados, que son como una espinita de pescado para hacer una tracción en el tejido y los hilos lisos, que son de redensificación y estimulación de colágeno. Realmente los hilos espiculados hoy día los uso muy poco. ¿Por qué? Porque de acuerdo al plano en el que se aplican es su efecto. Si quedaban muy superficiales y traccionaban más, se notaban. Si quedaban muy profundos, el efecto era muy poco. Cada día los uso menos por esto y uso más los hilos lisos o redensificación que hacen un efecto de estimulación de colágeno. Limitante de estos hilos, hay que poner una gran cantidad para que realmente se haga un estímulo importante de ellos. Hoy día prefiero reemplazarlos por la bioestimulación de colágeno, como la hidroxiapatita de calcio, el ácido poliláctico o los ácidos hialurónicos técnica NAICO para hacer el estímulo de colágeno. Pero ¿saben con cuáles me he quedado y que cada día amo más? Los hilos TOC-TOC. Son los hilos de polidoxanona muy pequeñitos, que tienen 13 milímetros de largo, y los uso para redensificar y hacer un estímulo de colágeno en la zona de los párpados donde no podemos aplicar otros bioestimuladores. No olvides suscribirte, tocar la campanita para activar las notificaciones y darle like a este video.